Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. En una coprita anterior de ropa que encargué en esa famosa tienda de línea llamada Shein, les mostré nada más así de rapidito algunos productos para maquillarnos nuestro rostro. Yo les llamo cosméticos, pero muchas personas les llaman maquillaje. Así que quieren ver ya a detalle qué cosas me llegaron, no se muevan de ahí y con mucho gusto se les voy a mostrar. Llegaron en esta bolsita amigos, pero recuerden que ya la abrimos en el video anterior y bueno, se las voy a mostrar. La bolsita ya la limpié, ya la desinfecté y también todas las cajitas que están aquí, pero les quería mostrar cómo llegan. Llegan sin ninguna caja protectora, únicamente esa bolsa que les mostré y esta otra bolsita de cierre y es todo amigos. Y bueno, viene todo así y ya se los voy a mostrar a detalle cada una de las cosas. Amigos, lo único que viene protegido, por llamarlo de alguna manera, es este producto con el plástico de burbuquita. Lo demás viene nada más con este plastiquito. Esperemos pues que lleguen en buen estado. La caja está muy bonita amigos. Esta está un poquito como con realce, con tornos dice aquí. Bueno, ya le quité la película plástica amigos. Por la parte de enfrente viene así. Por atrás, pues aquí vienen todos sus componentes. Ahora sí, vamos a ver qué tal está. Viene con un espejo, también viene protegido con la miquita. El espejo es de muy buena calidad, pues lo cual siempre se agradece mucho amigos. Y estos son los tonos. Estos de abajo son los más oscuros como están viendo. Estos son claritos. Este se me antoja como para una sombra. Y este como para sellar mi corrector de ojos. Porque tanto como iluminador, pues no sé qué tal queden, pero vamos a ver. Voy a empezar con los de abajo amigos. Pues corren bastante bien. Voy a aclararles una cosa. Mi piel es bastante seca amigos. Ustedes saben que por lo del hipotiroidismo mi piel es bastante reseca. Entonces, obviamente en una persona que tenga su piel bien humectadita, corre mucho mejor. Pero están bastante bien estos tres. Y ahora vámonos con los claritos. Pues están bastante bien amigos. No sé qué tal uscan en la cámara, pero sí pigmentan bastante bien. Este me encanta. Este lo usaría como un rubor tal vez. Y este para hacer contorno. Aunque no acostumbro mucho, pero ya voy a empezar a usar contorno y demás. Pero están bastante bien amigos. Aquí ya le quité la película protectora amigos. La cajita viene así. Y por el reverso aquí está. Y bueno, aquí vienen todos los tonos. Esta es una paleta de sombras. La verdad es que tengo mucha curiosidad por verla. Me gustan todos estos tonos. Son los que uso amigos. Y los tonos en café. Ya quité la cajita. Y viene otra precisamente pues para proteger las sombras amigos. Aquí está. También viene con su espejo. Aquí voy a hacer un acercamiento para que vean los tonos amigos. No los quiero pronunciar porque no lo voy a hacer bien. Y no la quiero regar. Prefiero que vean aquí todos los tonos que trae. Y ahora sí vamos a ver qué tal pigmentan. Voy a empezar de arriba para abajo. Pues este casi no se nota nada amigos. Este sí se nota un poquito más. Les recuerdo que mi piel es bastante deshidratada. Entonces por eso no puede ser muy exacto. Que no quede parchudo y demás. Estos fueron los primeros cuatro. Continúo con los últimos dos de arriba. Ahora vamos con los del medio amigos. Este de aquí. Este casi no pigmento amigos. Pero este está precioso. Me encantó. Está bien bonito. Y bueno vamos con los últimos dos de en medio. Vámonos con los últimos dos de en medio. Ahora vámonos con los de abajo amigos. Me gustan más. Pigmentan más. Se sienten menos parchudos. Están muy, muy padres. Me encantaron. Ahora nos vamos con estos dos últimos amigos. Tengo mucha curiosidad por ver qué tal pigmenta este de aquí. Ah, me encanta amigos. Está bastante padre. Y bueno, estos son todos los colores de la paleta. Ahora vamos a ver qué es esto amigos. Porque la verdad no recuerdo. Su empaque está muy bonito. No sé qué figura sea esta. Yo pensaría que es como un muño medio extraño. Pero está muy padre. Por la parte de atrás es así. Y esta cajita es más fácil de abrir porque se desliza. Ay, ya sé qué es. Les va a encantar esto amigos. Es un lápiz labial con un espejito. El lápiz labial viene así amigos. Vean qué bonito. Aquí en la parte de arriba tiene como un moñito. Y ahora vamos a ver el color. A mí me encantan los tonos rosas y los rojos. Este se veía un rojo muy padre en la foto. Mmm, no. Aquí en persona o en vivo y a todo color es un tono naranja. Vean, tiene un corazoncito en la parte de arriba. Su presentación está muy bonita amigos. Pero el tono la verdad que no es como se aprecia en la foto. En la foto se ve un rojo intenso. Ahora vamos a ver qué tal pinta. Pues sí, me gusta mucho el color. Está bonito pero no es lo que yo quería amigos. Este es el espejo. La verdad es que está bien bonito. Es de muy buena calidad. Por la parte de atrás es así. Este sí me encanta amigos. El color del lápiz labial también es muy bonito. Pero yo me lo imaginaba en rojo. Pero el espejo no le tengo ningún pero. La parte de aquí es exactamente igual a lo que tiene en la caja. Está impreso igualito. Y bueno, aquí está su espejo. Y tiene para aumento o normal. Está muy muy bonito amigos. Está grueso, pesadito. Bueno amigos, vamos a ver qué es esto. Porque no tengo ni idea. La cajita es en tono como plateadón pero tornasol. Está bonita la caja. Sus presentaciones están muy padres amigos. Aparte de la cajita viene esta otra para proteger. Un papelito. Yo le llamo a papel de china. Es un rubor. Qué bonito color amigos. Es un tono rosa. Algo fuertecito. Híjole, está bien padre el color. Normalmente uso tonos tierra pero tenía ganas de uno rosita. Vamos a ver qué tal pigmenta. Pues sí, me gusta amigos. Está bien bonito el color. Por si les interesa el tono amigos, pues aquí dice que es el 03. Este es un polvo amigos. Es un polvo traslúcido. Y miren, estamos checando que tiene pues un factor de protección solar del 15. Que es bastante bueno, se agradece. Vamos a abrirlo. Viene así. Viene con su motita o borlita o como le quieran llamar amigos. Yo le llamo motita. Aquí metemos nuestros deditos. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Se tiene que desprender esta parte de aquí. Qué bueno que viene con esta parte que es un dosificador. Y así no nos pasamos amigos. Se siente bien suavecito. Porque hay unos que se sienten como secos, como feos. Yo no soy mucho de polvos, pero este, este sí me encanta. Lo voy a poner en mi cara tantito amigos, fuera de cámara. Sí, me gusta amigos. Pues este es el polvito. Esta es una base de maquillaje amigos. Déjenme checar si viene el tono. Sí, aquí está el tono. 106. Según yo es el tono que me va. Pero bueno, vamos a sacarlo de la cajita. Y checar si efectivamente es mi tono. Chequen qué padre está de aquí. La parte de la tapa. Bueno, pues viene el nombre de Shane. Esto es color como gris. Entre gris y negro yo lo veo como un gris extraño. Y bueno, pues así viene la base. Ahora vamos a checar qué tal sale amigos. Me encanta que venga con un dosificador. Se me hace mucho más fácil aplicarlo. Creo que se me pasó un poquito la mano con el pump. Pero bueno, vamos a checar amigos. Es bastante fluido. Se desliza muy fácil. La cobertura la siento como que es media. Lo cual me encanta. No me gustan los maquillajes ni muy pesados ni muy ligeritos. Y bueno amigos, también hay que esperar el tiempo de oxidación. No todos los maquillajes, no todas las bases de maquillaje oxidan. Pero sí la mayoría. Entonces siento que sí me va a quedar para mi tono de piel. Obviamente este es mi brazo. Los brazos siempre los tenemos más blanquitos. Y sobre todo la parte interna. Que bueno, pues que nuestro rostro amigos. Pero sí, me encantó el color. Se ve como luminoso. Y eso se agradece porque para las personas que ya rebasamos los 50 años. Y que se vea como jugosita la piel. Nos ayuda bastante porque nos vemos más joviales. Como tiene luminosidad. Eso hace que las arrugas no se marquen tanto. Que no se noten tanto. Como que camuflajea. Vamos. Me encantó amigos. Simplemente me encantó. Este es un corrector. Eso sí lo uso bastante porque soy muy ojerosa amigos. Casi no duermo. Entonces sí necesito un corrector. Pero pedí uno ligerito. Porque como ya se me notan las líneas de expresión. Si uso un corrector pesado. Pues se van a acentuar. Y no quiero. Quiero que atenúe. No que acentúe. Este es el 02. Vamos a quitarlo del empaque. Me gusta mucho el empaque también. Está padre. La tapita es plateada. De metal. Está bonito su empaque. Me gusta. Lo veo muy claro amigos. Pero bueno. Todo tiene arreglo. Le puedo agregar un poquito de base de maquillaje. Y ya lo puedo igualar. O puedo hacer un color que a mí me guste. Ahora vamos a ver qué tal. Aquí tengo la base de maquillaje. Que ya la traté de quitar un poquito con servilleta. No la quise quitar totalmente. Porque yo me pongo el corrector encima de mi base de maquillaje. Por eso quise dejar un poquito así. Y ver qué tal corre amigos. Vamos a ver. Ay me encanta. Súper, súper suavecito. Se va a manejar muy bien. No se notan tanto las marcas. O sea que no me va a quedar mal. No me va a hacer quedar mal. Que se me noten mucho mis líneas de expresión. Simplemente espectacular. Tiene un poquito de glow también. Está muy padre amigos. La verdad. Sí me encanta. Amigos. ¿Qué les parecieron estos cosméticos? O estos maquillajes para nuestra carita? La verdad es que no tengo queja de ninguno. Todos me gustaron. El lápiz labial sí me hubiera encantado. Lo que fuera un poquito más rojo. Pero bueno. De todas maneras. El color está padrísimo. Se me ocurre hacerles otro videín. Usando estos productos. Obviamente amigos. No va a ser un tutorial de maquillaje. A menos que el tutorial tuviera como título. ¿Cómo no maquillarse correctamente? O errores del maquillaje. Porque yo no me sé maquillar. No soy maquillista. Pero me gusta cómo me veo. Me gusta cómo. Me gusta cómo me maquillo. Entonces no sería como tal un tutorial. Simplemente aplicándome estos productos. Y juntos vamos a ver qué tal quedan. ¿Les parece? Y bueno. Si están de acuerdo. Déjenmelo aquí abajito en comentarios. Porque a lo mejor ni les interesa. Dicen. Ay Adri qué aburrido eso. Pero sí me gustaría probar los productos. Y decirles qué tal se sienten. Porque es muy diferente. Les repito. En el rostro. Que en la mano amigos. ¿Están de acuerdo? Bueno si les ha gustado este videín. ¿Qué les parece? Si me regalan un like. Y si les gusta el contenido de mi canal. Es súper fácil. Simplemente. Suscríbanse. Y píquenle esa campanita. Para que YouTube. Les esté notificando. Cada vez que suba un videín. A mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ser parte de mi familia YouTube. Y a mis suscriptores fieles. Amigos. Ya saben que viven aquí Merito. Siempre se los voy a decir. Y es para siempre. Antes de despedirme. Les voy a comentar. Que voy a estarles dejando las fotos. De todos los productos que compré. Para que les sirva de referencia. Ok. Bueno pues les mando. Millones de besitos tronados. Llenos de mucho amor. Y hasta la próxima. Bye.